En San Martín 1747, supermercado Danor, donde precio y calidad se pueden combinar. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos Marcelo. Muy bien Danilo, como hablamos recién, vamos a dialogar ahora con Jorge Ortega, a quien tenemos directamente ya en contacto contigo para que... No me digas. ¿Qué tal Jorge? Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, bien, bien. Gracias por habernos atendido. Sí, sí. Bueno, sé que estaba muy enojado ayer con lo que había dicho el concejal Olivier y la radio. ¿Estás así? No, muy enojado no. O sea, me preocupa que se sepa la verdad parcialmente. O sea, lo que uno ha gestionado, lo que uno ha tramitado y lo que uno se ha encargado, uno hace el trabajo y solicita y remite y apoya mociones y posturas, pero yo no voy a confrontar con nadie ni nadie, no estoy enojado con nadie. Pero ¿y qué le fue a explicar ayer? ¿Qué le fue a pedir que le explique? No, no le fue a pedir nada. Simplemente le fue a decir como él manifestaba que yo no me ocupaba de las cosas, simplemente a dialogar con él, como cualquier persona común dialoga, sobre las cosas que había tramitado en los dos años y lo que se había conseguido y lo que no. Ajá. Yo pensé que lo que le había molestado es que le había dicho que usted no existía, que el director del tránsito no existe, dijo. Yo no apreciación de él. O sea, yo tengo la tranquilidad de que se hicieron varias cosas, no solo relacionadas con el área de tránsito, donde demuestra que estar estamos. O sea, y lamentablemente ha habido un hecho luctuoso por el que se está hablando, que lamentablemente cuando ha sucedido, han sido los dos hechos que han sucedido, han sucedido en plena época de fiestas o de festivales o de mayor movimiento, donde se nos hace un poco imposible, inclusive, tener la colaboración de policía, no porque policía no la brinde, sino porque policía está pasando también por el tema de la gente que manda el operativo hoy y de la gente que le falta. Los operativos se venían haciendo, estaban dando resultados y se van a volver a hacer en un plazo que, bueno, ya lo van a ver. Ortega, usted decía recién que le molesta que se diga la verdad parcialmente o a medias. ¿Qué es lo que no se dice, por ejemplo, o qué es lo que no saben los concejales? No, no, los concejales saben lo que se tramita, lo que se pide, el tema que lo saben perfectamente, no hace falta que lo aclare. O sea, el tema de, usted mismo ayer lo dijo, de que falta gente en el área para cubrir las necesidades básicas, usted lo sabe, o sea, no hace falta que yo lo diga. Y una serie de técnicas más que, bueno, sobre las cuales se están trabajando. Algunas se han solucionado y otras están en mira de solución. O sea, no voy a hablar hasta que las cosas no se terminen, hasta que no tengan la contestación. Ahora, dígame una cosa, que es lo que yo le he manifestado a usted en varias oportunidades, y también se lo he dicho aquí públicamente. Usted viene desde el 2016, o 2015, 2016, a cargo del área, y usted viene reclamando personal de tránsito, movilidad, lugares para depositar motos, porque dentro de poco se las va a tener que llevar a su casa, porque no va a haber un lugar a donde ponerla, para los caballos, etcétera, etcétera. Pero no sé si usted no ha conseguido nada, o no le han dado bolilla a Ortega con todo lo que ha pedido. Entonces, ¿cómo trabaja una persona sin ningún recurso, por ejemplo? Y adaptándose a los medios, o sea, no es que no me han dado nada, es que todos sabemos la situación en la que se encuentra el municipio. Recién ahora está saliendo, y ahí eran de prioridad, calculo yo. ¿Y a usted no le parece que el tránsito no es una prioridad? Sí, sí, para mí es una prioridad, por eso le he dedicado tiempo, por eso he organizado los operativos, por eso aumentamos el secuestro de motos, y el secuestro de autos, y la cantidad de infracciones. Ahora, que la gente diga que muchos de los muchachos que corren picadas, a muchos se la secuestraban la moto, y después, posteriormente, la han recuperado, y otros la han dejado, y han salido con motos no, y se lo hemos vuelto a secuestrar. O sea, se pone el empeño con todo lo que tenemos al alcance, y no vamos a bajar los brazos. Está bien, pero digo, en los momentos más críticos, en los lugares tal vez más importantes, donde debería haber un control, usted o no lo puede hacer porque no tiene su gente, o porque la policía no tiene disponibilidad, que por ejemplo, es en la rotonda, que todos sabemos que todas las noches es un desfiladero de motos que corren picadas, etcétera, etcétera. Yo se lo he dicho esto a usted, no estamos hablando nada que no le hayamos dicho. No, no, yo lo sé. El tema es también, antiguamente, esta no viene de ahora, y antiguamente no pasaba lo que pasaba en la rotonda, porque no se olvide que estaba el puerto abierto, y el lugar de reunión era el puerto. Desde que se cerró el puerto, se empezaba a amontonar la gente en la rotonda. Bueno, entonces estamos mandando los fines de semana, este fin de semana fue un fin de semana típico, todo este mes, porque si no, los fines de semana siempre se manda un patrullero, que está ahí. Y justo en diciembre también estuvo con el tema de las fiestas y todo eso. Si no, va un patrullero, o va a policía, o van los motopolicías, el tema volvemos al principio. No puedo salir a correr una moto porque está siendo picada, porque por ahí la consecuencia va a ser más grave, ¿no es cierto?, que lo que quiero solucionar. No, yo entiendo eso, pero fíjese que salieron a correr, o supuestamente se sospecha que estaban en persecución de un vehículo y hicieron pedazo del auto de tránsito. Bueno, por eso, o sea, la persona que está corriendo carrera, o que está haciendo una picada, o es lo mismo que la persona que va a soltar, no le importa nada, no tiene miramiento de nada ni se fija en nada. La persona que va en su persecución tiene que mirar de no herida a nadie, de no lastima a nadie, de cuidar los vehículos, y a veces se cometen errores. ¿Usted no lo toma como que es algo, tal vez, no sé si personal, pero digo como que se le ha dado poca bolilla a usted? No, 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 yo pienso que es todo producto de la situación económica en la cual se lleva el municipio. Inclusive hemos tenido charlas recientes y se está trabajando para tratar de mejorar. No me dijeron qué tiempo van a tardar, pero estoy mal esperar eso. Pero ¿cómo hace un director de tránsito para manejar semejante caos con cuatro personas? Yo automáticamente ya tendría que tener, no sé, 10, 15 efectivos a su disposición. Y el tema es, bueno, que... Pero gente capacitada, ¿no? Que después pase lo que sucedió el otro día Bueno, yo por ejemplo... Con un señor que estaba en la vía pública y porque le manifestó a un inspector que había motos estacionadas lo quiso cagar a trompada. Bueno, por eso se tomó medidas y se percibió respecto de la persona. Y otro tema, desde que me hice cargo el personal fue enviado a capacitarse. Vinieron un curso acá de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fueron un curso a San Pedro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fueron un curso a Campana de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También se dio cárcel en la escuela. O sea, se está tratando de capacitarlo dentro de la medida y dentro de lo posible. Lo que pasa es que en la condición humana uno le machaca, le explica que tiene que ser de la mejor manera pero si la persona después suena de otra bueno, ya ahí se toma otra medida porque nadie manda que la gente que encima choquemos por la gente aun cuando la gente está en infracción. Me refiero aun cuando la gente está en infracción. Si no que se trate de dialogar y que se arrepentó en la instancia. Jorge, yo lo decía ayer y lo sigo sosteniendo. Yo en su lugar yo en su lugar ya me hubiese ido porque evidentemente está ante una situación donde usted es en que sale a poner la cara y donde el resto no sabe qué es lo que sucede puertas adentro de su oficina. Yo estoy trabajando y estoy haciendo algo y estoy haciendo algo si lo quiere voy a esperar los resultados y no lo puedo dar a conocer y bueno y si llega a suceder o si nos degan a dar el curso va a ser el primero en enterarse y le voy a comentar y si no nos degan a dar el curso también le voy a comentar. Y no solo interviene el municipio. Bueno, esperemos que realmente todo lo que usted nos está contando ahora pueda llegar a darse porque insisto aquí hay una responsabilidad compartida primero y principal la desaprensión que cada uno tenemos de que no nos importa absolutamente nada cuando salimos a la calle. Sí, sí, primero. Lo segundo que yo insisto en que no es un área fácil porque el área de tránsito después de lo que pasó en el 2010 con ese antecedente marcó un punto de inflexión en esa área que no ha sido para nada fácil porque ya con usted han pasado 3, 4 directores de tránsito y seguimos en la misma historia y debatiendo sobre lo mismo. Pero el otro también es la responsabilidad del Estado de tener un área como corresponde y dotada como corresponde porque hoy también el cuestionamiento es no se los ve no tiene gente sé que su personal con los pocos con los que usted cuenta hacen lo que pueden y también uno lo entiende pero digo un área tan sencilla donde la prioridad la salud y la seguridad en una comunidad son fundamentales. Sí, sí, sí. Tiene acuerdo usted. Le mando un abrazo le agradezco que me haya atendido. No, no, no. Contra. Ahí estaba el director de tránsito Jorge Ortega hablando con nosotros en exclusiva. Queríamos obtener su palabra también en base a lo que hemos charlado la mañana de ayer y lo que venimos manifestando el lunes. ¿Algo más Marcelo desde ahí? No, nada más. Esperamos el contacto desde ahora fuera del municipio. Sí, quedamos en línea privada. Gracias, hasta luego. Perfecto, muy bien. Cerramos el móvil. Desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio.